¡Hola! A nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, les damos la bienvenida a este conversatorio acerca del proceso constituyente. Quiero partir saludando a nuestros expositores, la profesora Macarena Díez, abogada en la Universidad Finisterra, máster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica y profesora de Litigación Constitucional y de Derecho Político en la Universidad Finisterra. Profesor Gaspar Jenkins, abogado de máster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Desarrollo. Y por último, el profesor Nicolás Rodríguez, abogado de la Universidad del Desarrollo, máster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica y profesor de Derechos Fundamentales de la Universidad del Desarrollo. Bueno, muy bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con una breve explicación acerca de qué es el Centro de Justicia Constitucional y cuáles son las principales actividades que se han desarrollado durante el año. Y a continuación se va a desarrollar el conversatorio donde los profesores van a responder distintas preguntas que reunimos de un grupo de personas de diversas universidades y carreras quienes nos presentaron sus dudas acerca del proceso de subvención. Bueno, entonces voy a poner... Bueno, el Centro de Justicia Constitucional se creó a consecuencia de la Reforma Constitucional del año 2005 y dentro de sus finalidades está el colaborar con el desarrollo y perfeccionamiento de la justicia constitucional. Y la visión que tiene es estudiar los fundamentos, la estructura y el contenido de la Constitución poniendo especial énfasis en la justicia constitucional. Bueno, la actividad de este centro principalmente es explorar la dimensión procedimental del derecho constitucional y la relación que tiene este con otras ramas del derecho, pero específicamente con el derecho administrativo, el penal y el internacional público. Y las líneas de investigación que tiene es que el estudio de la estructura y la configuración sustantiva de la Constitución, investigando las distintas ramificaciones de su cimentación democrática que está comprometida con los derechos fundamentales de las personas. Bueno, además analiza diversos órganos e instituciones del derecho público y las relaciones que tienen con los particulares, pero especialmente pone atención a la institución del Tribunal Constitucional y el comportamiento del mismo. Y bueno, además este centro busca generar espacios de reflexión y diálogo, de los cuales se pueden reunir diversas explicaciones y perspectivas de distintos actores de la actividad privada, y también administrativa, judicial y política. Pero por otro lado también tiene la importante actividad de investigación, que apunta a desarrollar conocimientos, diagnósticos y propuestas que actualmente pueden ser útiles tanto para la academia, la judicatura, la administración y el gobierno. Bueno, los integrantes de este centro, está el profesor José Manuel Díaz de Valdés, quien es el director del Centro de Justicia Constitucional y es especializado en Derecho Constitucional, y además lo conforman los profesores Pablo Castillo Montt, Gaspar Jenkins, Sergio Erdubo y Bárbara Iacic. Y se tienen dos profesores colaboradores, ambos de la Universidad del Desarrollo, que es el profesor Nicolás Enteis y Julio Alvear. Bueno, y a continuación el profesor Gaspar Jenkins va a explicar las actividades que se han hecho principalmente durante este año 2020. Muchas gracias María Luisa. Bueno, en este año el Centro de Justicia Constitucional ha visto adecuadas sus actividades normales que están dedicadas a la investigación académica, producto de lo que está ocurriendo desde el año pasado, cuando debido al estallido social empezaron a generarse nuevas demandas ciudadanas o empezaron a hacerse masivas las demandas ciudadanas que existían desde antes, lo cual conllevó necesariamente a un debate respecto de la estructura institucional de nuestro país, lo que en el mes de noviembre del año 2019 provocó un acuerdo político casi transversal que dio paso a una reforma constitucional que habilitó el inicio de un proceso constituyente. La contingencia que implica esa situación política y social ha motivado obviamente que el Centro de Justicia Constitucional ponga a sus profesionales, a sus académicos y a sus investigadores a disposición del proceso constituyente participando tanto del debate público, participando de actividades académicas y tratando de asesorar, colaborar y ayudar a distintos actores del debate para que puedan proponer ideas que tengan un poco más de sustento tanto en el derecho comparado como en la historia constitucional chilena. Por eso, en el día de hoy, hemos invitado a dos queridos amigos del Centro de Justicia Constitucional para conversar justamente cómo el proceso constitucional vivió este año, en un año también caracterizado por la pandemia y por los distintos movimientos sociales, cómo esos movimientos, cómo esas circunstancias del país se están canalizando a través de un debate constituyente. Por eso, el día de hoy, como les mencionaba, hemos invitado a dos queridos profesores, a la profesora Macarena Líez, de la Universidad Finisterra, y al profesor Nicolás Rodríguez, que es un profesor de la casa, amigo de la casa, para poder intercambiar algunas ideas, responder algunas preguntas y profundizar justamente esta idea de que el Centro de Justicia Constitucional está dispuesto y está puesto a disposición de aportar al debate público, especialmente en la lista constitucional. Así que, partiendo con saludar a ambos profesores y darle la bienvenida, les dejo una primera pregunta puesta en la mesa, para saber cómo ustedes han visto el proceso constituyente durante este año. ¿Han visto dificultades? ¿Han visto que ha sido un buen proceso para poder canalizar las demandas sociales? ¿Consideran que hay demandas que se están quedando fuera? Etcétera, etcétera. Les cedo la palabra. Bueno, primero que todo, buenos días a todos y a todas, y agradecer a la Universidad del Desarrollo por la invitación a este conversatorio, que se presenta en un momento tan relevante como el que estamos viviendo, y por supuesto saludar a mis colegas, Laspar y Nicolás, con quien hemos compartido aulas en el Magister de la Católica, así que encantada de estar aquí compartiendo con ustedes. Respecto al proceso en general, debemos tener presente que nos encontramos en un proceso constituyente histórico, y en razón de ello debemos considerarlo como una oportunidad para generar y elaborar un cuerpo normativo fundamental que nos regirá a todos, y que en definitiva va a establecer la identidad de una comunidad política en que nos sintamos parte de dicha identidad. Así como también este proceso constituyente empieza a tener una mirada o va a empezar a legitimar la construcción y el proceso de elaboración de una nueva Carta Fundamental. Y sobre esto me quiero centrar porque considero que hay un cierto miedo a este proceso, a los cambios constitucionales, o a los momentos constitucionales. Pero hay que mirar, o los invito a mirar, la historia tradicional constitucional que hemos pasado. O sea, nosotros hemos tenido diversas constituciones. Por lo tanto, debemos sentir una oportunidad para poder construir algo que queremos. Y en particular tampoco hay que tenerle miedo porque ya la ley 21.200 introdujo ciertos límites a este proceso. Por lo tanto, no es que va a haber un cambio y que podemos pasarnos a llevar toda nuestra institucionalidad, sino que hay ciertos límites que debemos respetar y como nosotros estamos en una comunidad que respetamos el Estado de Derecho, va a seguir siendo así. Por eso, yo soy súper optimista. Y creo que debemos ser optimistas cuando ya estamos planteándonos este momento constitucional y estos cambios. Si no somos optimistas y empezamos al tiro, a cerrarnos la puerta, no vamos a llegar a ningún lado. Por lo tanto, hago dos invitaciones. La primera, no cerrar la puerta sin haber entrado a conocer lo que se va a reactar realmente. Y en concordancia a ello, hago una segunda invitación a involucrarse en este proceso, de participar en conversatorios, exposiciones, cabildos, etc. Y en definitiva, interiorizarse en el tema. Y por sobre todo, leer, los invito a leer la actual Constitución y posteriormente los invito a leer la Constitución que se va a redactar. Y ahí realmente vamos a tener la posibilidad de votar en el plebiscito de salida, que es obligatorio, si nos gusta la redacción de esta nueva Constitución. Pero cerrarnos las puertas de antemano y creer que todo va a ser negro, no estoy de acuerdo con esa postura. Creo que deberíamos ver una luz en el camino y si no nos parece esta luz, podemos votar y decir, no nos gusta, nos mantenemos con la Constitución que actualmente nos rige. Así que, adelante, Gaspar. No, te iba a decir que me llama mucho la atención porque cuando fue el estallido social durante el mes de octubre del año 2019 y durante el mes de noviembre, una de las noticias que estaba dando vueltas era justamente que la Constitución se había transformado en un libro bestseller, demostrando un cierto interés de la ciudadanía justamente por lo que tú dices, de intentar leer, de intentar conocer realmente de qué trata el texto, demostrando un interés por estas temáticas. ¿No, Nicolás? ¿Tú cómo ves el proceso que se ha vivido este año? Bueno, primero que todo, saludar a cada uno de los panelistas, agradecer la invitación al Centro de Justicia, la verdad que es un gusto poder ser parte de estas invitaciones a que conversemos de procesos tan importantes como este. Agradecerle también a Gaspar por la invitación del Centro, a que nos conocemos hace varios años que compartimos aulas y a Macarena ni hablar más años todavía que nos conocemos. Así que un gusto estar en este panel con ustedes dos. Espero que no sea solo hoy, sino que durante los años venideros y décadas sigamos compartiendo paneles, ojalá así sea. Respecto al proceso constituyente, me sumo a las palabras de Macarena, pero quizás con un poquitito más de mesura desde mi punto de vista. Y si bien creo que este proceso puede ser muy beneficioso por el país, al lograr acuerdos políticos de las diferentes secciones o áreas de la política nacional, recordemos que la constitución no solo judica, sino que también política, requiere acuerdos políticos. Y requiere que los grupos más ligados al centro logren coexistir y aunar criterios que no solamente se plamen en la constitución en el día de hoy, hablamos de un año y medio más, pero me refiero como hoy, sino que sean capaces de permanecer en el tiempo y que las futuras generaciones los reconozcan como legítimos también. Si hoy tenemos discusiones sobre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio de la constitución de 1980, la constitución vigente, ¿por qué no vamos a tener los mismos problemas en 20, 30, 40 años? Creo que un mecanismo para evitar llegar a ese punto de conflicto es que los acuerdos del día de hoy no sean populistas, no sean excesivamente ambiciosos, son palabras que dan cada una para larga discusión, pero que no sean populistas, que no sean ambiciosos, que no sean incoherentes. Tenemos el riesgo de que partes de la constitución sean incoherentes con otras. Si se dan efectos como ese, si no sea un texto íntegro, si no sea un acuerdo conexo, que sea capaz de reconocer las futuras generaciones, que las futuras generaciones logren autogobernarse con esta constitución nuevamente redactada, no vamos a lograr una legitimidad de ejercicio extensa. No tenemos un número exacto de cuántos años tiene que durar una constitución, sería falso mi parte decirle, no, una constitución ideal tiene que durar 100 años. No existe un parámetro ideal para reconocer, pero sí al menos espero que algunas generaciones, nuestro hijo, si Dios quiera, o nuestros nietos, si Dios quiera, sean capaces de gobernarse dentro de este parámetro mínimo. La constitución no es una constitución de máximo que resuelva todo, sino que tiene que dictar los principios que logren el espacio o el margen para que nos movamos dentro actualizando a la nueva generación. Y para cerrar un poco esta idea, no creo que esta nueva constitución se ha creado mucho, un sector de la política ha creado esta idea de una refundación del país, crear una nueva constitución. Yo aquí tengo menos expectativas tan optimistas, creo que la rueda ya se inventó, podemos mejorarla, podemos mejorar la llanta, ponerle un poquito más o menos de aire, pero a partir de cero yo creo que, primero, es una mala idea. Y segundo, ni una de nuestras constituciones, si nos ponemos bien acucioso, y vemos el excelente trabajo que hizo un profesor de la Universidad Los Andes, que se regaló con un diario de circulación masiva, ese librito que muestra la constitución del 25, del 33, del 80, nos muestra que tenemos una historia constitucional que se mantiene en el tiempo. Y gran parte de eso debería reconocerse en esta nueva constitución, en caso de que gane el apruebo en el plebiscito salida, que hablaba Macarena. No vamos a inventar la rueda. Podemos hacer algunos cambios, podemos mejorar secciones, pero gran parte, espero, tal vez, que gran parte de nuestra historia constitucional continúe por la misma senda. Hay cosas que, si bien hacen muy bien al país, otras que tenemos que quizás modificarla, adecuarlas, ver qué temas quedan dentro, qué temas quedan fuera de la constitución, pero creo que es ideal mantener nuestra historia constitucional. No podemos inventar la rueda. Ese sería como mi cierre. ¿Puedo aportar algo? Sí, pues. Concuerdo con Nicolás, y es sobre el tema que se toca y que se habla sobre la hoja en blanco. ¿O no? Tan conocido. ¿Es hoja en blanco o no es hoja en blanco? Es un gran tema ese. ¿O no? Pero ya también podemos ver que la propia constitución ya no establece que no es una hoja en blanco, porque no establece ya límites. No establece que se tiene que mantener una república democrática, las sentencias judiciales, los tratados internacionales ratificados. Entonces, ¿una hoja en blanco o no una hoja en blanco? Yo concuerdo con Nicolás que tenemos una historia constitucional y que es muy difícil también que los chilenos cambien rotundamente la forma de hacer la constitución. Hay un piso mínimo, yo considero. Ahí tenemos un tema interesante, porque cuando analizamos justamente esa idea de la hoja en blanco, podemos reconocer que tenemos una tradición constitucional, podemos rescatar elementos de allí, ¿cierto? El trabajo del profesor Arancidia que nos menciona Nicolás es justamente un ejercicio que busca mostrarnos cómo la historia es la que ha ido construyendo normas, más que normas que han aparecido por arte de magia en el país, ¿cierto? Salvo algunas excepciones que son tal vez normas nuevas, la regla general es que muchas de las normas vengan de un trabajo histórico, ¿cierto? Pero también podemos reconocer una influencia del derecho internacional, ¿cierto? De cómo los procesos constitucionales en otros países nos pueden dar algunos ejemplos de cosas que hacer bien, cosas que mejor no hacer porque resultan mal, digamos. Y allí tenemos distintos ejemplos, ¿cierto? ¿Hay alguno de ustedes que les parezca que tengamos que ponerle mayor atención a alguna experiencia comparada que a ustedes les gusta especialmente? Por ejemplo, en la Universidad del Desarrollo hemos conversado sobre procesos que se han vivido, por ejemplo, en Sudáfrica, que tuvo una experiencia más o menos exitosa, podríamos llamar así. También se ha comentado el proceso colombiano, pero también mirando la otra cara, digamos, el proceso venezolano siempre está ahí, ¿cierto? Siempre está encima y siempre nos dicen que se pueden cometer los mismos riesgos, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Si quieres parto yo, Macarena. Dale, Nico. Mira, nuevamente vuelvo con el ejemplo de la rueda. Yo creo que en este ejercicio que hoy nos convoca y que puede ser muy interesante para los que nos gusta el derecho constitucional, porque la verdad es que discutir sobre una nueva constitución es mucho más de lo que la gente pidió en la calle en un primer momento. Entonces aquí aparecen todas las discusiones que a nosotros nos van a gustar. Presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo, con la selección de los jueces, cosas que la gente en realidad en la calle ni siquiera se cuestionaba, pero que son parte de una constitución y van a merecer el debido tiempo de discusión. Para eso tenemos que mirar el ejemplo comparado, ver qué ocurrió en los demás países que ya pasaron por procesos similares a este. Hablo de Sudamérica, hablo de Bolivia, hablo de Colombia, hablo de Venezuela, en Europa podemos ver el caso islandés, en África, como bien mencionaba, el caso sudafricano. Todos nos entregan ciertas luces de qué está bien, qué está mal, por qué senda quizás ir, qué cosas evitar. Un elemento relevante que me gusta bastante del proceso sudafricano, sin ser un experto, pero algo de lo que he visto, es la posibilidad de un control. Es muy raro que un órgano constituyente, entre comillas, originario, tenga un control de cumplimiento de su propia regla. Y nosotros establecimos en el reglamento que en caso de su cumplimiento, quizás la Corte Suprema puede revisar el cumplimiento de eso. Eso es bastante extraño, pero lo tomamos del ejemplo comparado sudafricano, donde existía un órgano de control. Y eso le da cierta rigurosidad tal vez a que se cumpla con el mandato mínimo que ellos mismos se estatuyeron, que estamos esperando todavía. Vamos a ver qué ocurre con este reglamento. Espero que salga bastante rápido porque si tenemos nueve meses extendibles a doce meses para redactar una nueva constitución por completo, no perdamos la mitad del tiempo en redactar un reglamento. Idealmente, vamos a ver qué ocurre con los constituyentes. Pero volviendo al ejemplo comparado, el ejemplo sudafricano es bastante bueno en eso. El ejemplo malo, si yo tengo que encontrar un ejemplo negativo, podemos ver el ejemplo boliviano, en el que se politizó tanto el proceso en el que un sector político amenazaba de cierta medida, no textualmente, con la idea de si no logramos acuerdos en estas materias, yo levanto al pueblo. Esa imagen de violencia que puede existir detrás de un grupo político que puede incitar o llamar, no sé si llamar la palabra, pero promover quizá el movimiento ciudadano puede ser riesgoso. Nosotros venimos de un proceso bastante complejo el año pasado, hoy lo miramos con un año de distancia, pero fue un periodo complejo para orden interno y creo que este acuerdo político constituyente debe darse en un escenario de cordialidad, de serenidad, para lograr acuerdos que reconozcan a toda la nación, tratar de evitar los extremos, también vuelvo la idea del centro. Y volviendo a ejemplos más europeos, yo creo que es importante que exista algún mecanismo de reconocimiento o de escucha a la ciudadanía, es decir, que este grupo constituyente no se aísle, no sea una isla que no escuche a ciudadanía, tenemos que ver mecanismos de escucha, por ejemplo, como se hizo en Irlandia, a través de mecanismos de redes sociales, a través de encuestas, a través de votaciones, o quizá, un ejemplo quizá un poco más latino, tener alguna suerte de foros de escucha o asamblea secundaria. Hay unos sectores políticos que la promueven con más fuerza que otros hoy en día en Chile, pero yo creo que es importante que se escuche a la gente con sus opiniones para que no se base únicamente en quién tiene más fuerza en este gallito político. Esa sería como mi pensación de reconocer algunos elementos positivos o negativos de lo que ha habido en el transgreso. Derecho comparado, bueno, efectivamente, en el caso de Islandia lo reconozco, sobre todo, efectivamente, como dice Nicolás, respecto a la participación, pero a ver, trayendo un poco más y acercándolo un poco más a Chile, podemos ver el caso, por ejemplo, el proceso constituyente colombiano, que fue concebido como un mecanismo para salir también de una crisis que se encontraba en el país, especialmente producto de violencia política y después de agotar ya toda la reforma vía al parlamento, y acuérdense que los ciudadanos iban votando y dejando su opinión en las aulas para que se hiciera un nuevo proceso constituyente, se impulsó esa etapa o ese momento constitucional. Y con lo que hice, y lo traigo a esta colación porque en el proceso con el instituyente colombiano también estuvo presente la Corte Suprema, al igual como va a ser acá como un órgano fiscalizador, en el cual en este caso por ejemplo en el proceso de Colombia efectivamente la Corte Suprema eliminó algunas, algún temario respecto a la constitución y quiero también decir que hay que tener claro que por ejemplo la traición chilena constitucional, todas las constituciones que se han elaborado han sido a partir de momentos complejos. La mayoría, o no, aquí lo vamos a estar haciendo, ¿sí, ha sido todo? De una característica de las constituciones en general, por reglas generales. Exacto, o no. Es un complejo ya sea de revueltas sociales, ya sea de enfermedades como pandemias, digamos, o circunstancias masivas o de revueltas masivas, sí, no es solamente en Chile eso, sino que si nosotros revisamos las constituciones históricas, por ejemplo, Estados Unidos, nace una constitución producto de un acto de independencia, digamos, que casi fue una guerra bastante grande, digamos, tal vez los únicos procesos que uno podría considerar como tranquilos son, no sé, Inglaterra, pero Inglaterra tampoco tiene un momento constitucional tan nítido, la dolorosa revolución, igual fue una revolución, solamente que no con armas, pero también hubo ahí un enfrentamiento, ¿cierto? Entonces, claro, el sistema o la constitución alemana, ¿cierto? que es el resultado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es cómo un país se reconstruye, ahí hay un problema social profundo, ¿cierto? Un país que está quebrado, que acaba de ser derrotado en una guerra profunda, compleja, ¿cierto? extensa al mismo tiempo, se logra reconstruir, ¿cierto? Logra volver a unificarse, más encima, después, viviendo la separación ideológica, ¿cierto? Estos dos países dentro del mismo territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo una constitución trata de volver a la unificación, ¿cierto? Claro, las constituciones a veces tienen este fenómeno o este núcleo de tratar de dar vuelta una hoja a un problema para empezar a construir algo nuevo, ¿no? Lo cual no significa partir de cero, ¿cierto? Sino que significa reconocer que es una hoja más del libro y el libro tiene una continuidad. Eso es interesante de reconocer, ¿cierto? Ahora, pero lo que dice Nicolás también tiene sentido, ¿cierto? Una cosa es que la constitución o el proceso constituyente sirva como canalizador para tratar de resolver un problema social como el que estamos viviendo en Chile y otra cosa es que eso se transforme en una imposición, ¿cierto? Porque la idea de una constitución es que sea justamente un consenso social, ¿no? Que sea un... Por lo menos, a pesar de que el origen o lo que motiva la conversación constitucional pueda ser un problema social, que la conversación constitucional trate de desapegarse un poco de eso para poder deliberar con los estándares democráticos más altos posibles, ¿no? En donde todos puedan participar, donde todos puedan proponer ideas, donde no existan ideas vetadas y esas ideas puedan ser apreciadas en su mérito, ¿no? Exacto. Incluso tú escribiste una columna recientemente, Gaspar, sumamente interesante al respecto sobre la participación. Claro. como dando luces o dando herramientas o mecanismos donde se podría incorporar a esta conversación o a esta construcción de la nueva constitución. Me gustaría tomar un punto que tengo que Gaspar. Ah, María Luisa, no sé si... No, 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 tranquilo. Dale. Gaspar, hablaron de estos procesos como de crisis, de los que nacen las constituciones. Gaspar nos dio algún ejemplo, quizás se me ocurre un ejemplo raro que el ejemplo de Andorra, que esta constitución como mixta, francesa, española, pero es normal lo que habla Macarena de que nazcan de crisis. Tal vez en la historia chilena tal vez esta constitución sería la primera no nacida en una gran crisis, si bien tuvimos un proceso bastante dramático donde la clase política tuvo que salir a buscar una salida rápida. Fue un momento complejo, ¿no, crisis? Fue mismo, fue mismo. No, pero es importante que quizás en la primera constitución como democrática, nacía 100% en democracia que podremos ver. Tal vez la del 25 nace la batalla de Zika y luego la del 33 con Alessandri, la del 80 sabemos el proceso en que vivíamos. Si viene una salida alternativa para evitar una gran crisis institucional nacional, podríamos quizás mirar la futuro como una salida democrática, con un plebiscito. Bueno, pueden haber cosas también que hablen de caos y que pierden su legitimidad de origen. Bueno, veamos qué ocurre en el futuro, veamos qué opinan las futuras generaciones de este proceso que estamos viviendo hoy. Y respecto a eso, hay una idea de que cada 40 años en un Estado se producen caos o problemáticos que buscan una refundación, un reorden interno, una reorganización institucional. Vemos desde la independencia de Chile, luego vemos la batalla del Ircay, luego vemos la crisis 1851, 1859, luego vemos la guerra civil, finalmente vemos el presidencialismo del 25 con Alessandri, la crisis del 70, ni hablar, y actualmente 40 años, mágicamente, nuevamente tenemos una idea de refundación. Quizás las nuevas generaciones olvidan el pasado, quizás cada 40 años las sociedades cambian, o sea, hay que tomar distintos elementos que generan un nuevo pacto social. Esto es una oportunidad inmejorable, pero hay incertidumbre, hay incertidumbre, y no quiero ser ni muy optimista, ni muy conservador, para no decir la palabra pesimista, que quizás no es tan bonita de hablar en términos negativos, pero lo importante es que logremos un buen resultado, porque el peor escenario es que en el principio salga un mal producto y genere un descontento con lo existente y con lo no resuelto, y una convención constituyente absolutamente desacreditada. Eso podría contar. Bueno, recordarles a los que están viendo que pueden hacer cualquier pregunta que quieran acerca del proceso constituyente. Bueno, empezamos con la primera pregunta que hicieron. Bueno, la comisión tiene que redactar un reglamento para hacer la constitución. ¿Cuál es el plazo que tienen para la redacción del mismo y qué pasa si la ciudadanía en general no está de acuerdo con algún punto de este? ¿El que quiera partir? Voy a partir yo si es que no les molesta a mis compañeros. Efectivamente, el proceso tiene un primer hito, un hito de entrada que va a ser la redacción de un reglamento de funcionamiento interno que va a definir la propia convención. Y este es tal vez el principal y algunos dicen el más grande de los desafíos que tiene la convención, porque en el fondo es fijar cómo se van a interpretar las pocas reglas que actualmente existen sobre su funcionamiento. Que, como nosotros sabemos, son básicamente un voto en base a un quórum de dos tercios. Cómo se va a aplicar ese voto es un tema que también está discutiéndose si es un voto que tiene que estar solamente respecto del texto completo o que cada norma tiene que ser votada por los dos tercios, digamos, o si va a estar en comisiones o no. Lo natural sería que se organizen en comisiones producto de la cantidad de temas de relevancia que tienen que estudiar, pero no se sabe qué número de comisiones, qué tipo de temáticas va a tratar cada comisión y eso es algo que también ellos van a tener que definir. Entonces, el reglamento se transforma en una primera gran herramienta que nos va a ordenar un poco la discusión constitucional dentro de la convención. Esto tiene un gran elemento también, que es lo que Macarena mencionaba. El reglamento va a tener que tratar también la forma de participación ciudadana, ¿cierto? Cómo la convención va a recibir las ideas que vengan del mundo no electo, de los miembros de la ciudadanía que no sean convencionales. Y allí se genera un mundo de debate también, como conversábamos recién. Tenemos ideas como, por ejemplo, la de la experiencia de Islandia, ¿cierto? en donde la comunicación se hizo básicamente por redes sociales. Ahí la convención o la asamblea constituyente publicaba prácticamente las normas en Twitter y la gente comentaba sobre las normas mismas. Claro, la situación es que Islandia es un país también que tiene una población menor a la chilena y por ende esa interacción tal vez tenía un poco más de sustento, ¿cierto? Tal vez acá en Chile sería un poco más caótico recoger ese tipo de experiencia, pero eso no significa que no hayan momentos de transparencia, ¿cierto? Las instancias de transparencia, de publicidad del debate también tienen que ser reguladas por este reglamento. Otra forma de mecanismo de participación pueden ser las audiencias públicas, ¿cierto? O inclusive las visitas de los convencionales a los territorios porque hay que recordar que ellos van a ser representantes territoriales, ellos representan distritos, más que, o sea, también representan ideas, obviamente, porque muchos de ellos van a ser patrocinados por partidos políticos, pero la naturaleza originaria de su representación va a ser la territorial, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a comunicar sus representantes con las personas de su territorio, ¿no? ¿Cómo el representante de Tarapacá se va a comunicar con los ciudadanos de Tarapacá para transmitir sus ideas a la convención? Todas esas materias que son complejas tienen que ser tratadas en este reglamento. Y respondiendo derechamente a la pregunta, claro, no hay un plazo para ello, no hay un tiempo definido para que el reglamento tenga que estar publicado y en funcionamiento. Y eso nos genera un desafío también. La idea es que los nueve meses que tiene la convención para preparar el borrador de nueva constitución no se agoten exclusivamente discutiendo el reglamento. La experiencia de Bolivia es la que más se suele mencionar, ¿cierto? En donde se tomaron más de cinco meses, ¿cierto? Si no me equivoco fueron siete meses en redactar el reglamento. Claro, lo ideal es que eso no pase. Y justamente para evitar que eso no pase ya hay varias universidades que están trabajando en reglamento para proponerle a la convención. en el fondo para que ellos no partan desde cero completamente y tengan por lo menos un par de borradores de reglamento. Bueno, tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿existe alguna garantía en relación a la propiedad privada o también es un tema a definir en la hoja en blanco? Nicolás. Ya. No hay problema. Si bien esta hoja en blanco no es tan en blanco, es real. ¿Por qué? Porque hay ciertos límites que Chile ya está obligado. Chile se obligó a aceptar la cantidad de tratados internacionales ratificados por el Congreso Nacional, por el Presidente de la República, a lo largo de nuestra historia constitucional. Estas tratados internacionales no pierden vigencia por una nueva constitución, siguen vigentes porque el obligado es el Estado. Y entre ellos no venían preparados pero justo tengo en mi mano la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y se reconoce la propiedad privada en el artículo 21. Derecho a la propiedad privada. Entonces, está bien, podrán haber ciertos límites pero se reconoce la propiedad privada. La constitución no debería llegar a ese nivel de... A parte no creo que existan los procesos políticos para eliminar la propiedad privada de nuestro país. Siendo uno de los derechos primogéneos, hablamos de los derechos de primera generación en la legislación internacional. Cuando hablamos de derechos hablamos de derechos de primera generación y segunda generación y algunos hablan de tercera generación también. En la primera generación, si nos remontamos al inicio, encontramos, por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad de opinión y entre ellos la propiedad privada, el derecho a la propiedad. Por lo tanto, no creo que se elimine. Lo que sí es muy importante y yo creo que deberían existir los consensos dentro de este grupo constituyente es que se reconozcan algunos elementos que nuestra Constitución reconoce en el artículo del 19 de número 24 y que deberían mantenerse de mi posición. Esa es una idea más personal. Pero, por ejemplo, el pago al contado de una apropiación. Si el Estado es propio a un particular, tiene el deber de pagarle una indemnización por eso. Bueno, mirado desde una visión occidental que reconoce la propiedad privada, que ese pago sea al contado, que la toma de posesión física o material de este inmueble sea posterior al pago. Esos pasos que hemos ido avanzando y que la Constitución reconoce, yo creo que es fundamental que se mantenga. Al mismo tiempo que la indemnización la fije un tribunal, no el mismo poder ejecutivo, sino que sea el de los tribunales, esa indemnización, esa apropiación es muy relevante. Tenemos la posibilidad de que se pierda la propiedad. Yo tendría un poquito más de mesura en eso porque lo tal vez nos siguen obligando. Recordemos el artículo 15 y el segundo de la Constitución. Pero sí, yo creo que es importante mantener estas cosas que hemos ido ganando con el tiempo. Ejemplo de negativo respecto a esto es que vamos a mirar un poco el continente y ver expropiaciones sin indemnización. Ese sería mi punto de vista respecto a eso. Bueno, otra de las preguntas. María Luisa, ¿me deja comentar un poco la respuesta de Nicolás? Yo estoy de acuerdo con que en el fondo hay que respetar un poco la historia constitucional chilena de cómo se han ido construyendo, perdón, no solamente el derecho de propiedad sino que todos los derechos. Chile tiene una historia prácticamente en todos sus derechos fundamentales, por ejemplo, la libertad de expresión en donde tenemos sentencias de la Corte Interamericana que se han posicionado, ¿cierto? que han creado derechos fundamentales que ya son parte nuestra. Pero también me gustaría reconocer que la experiencia internacional en materia de procesos constituyentes, específicamente en materia de derechos fundamentales, por lo menos en los procesos que se han dado desde la década de los 50 en adelante, en Latinoamérica especialmente, han demostrado que es muy raro que los derechos fundamentales se reduzcan. Por lo general la tendencia es ampliar los derechos fundamentales. Salvo el caso de República Dominicana en donde ahí sí hubo un desconocimiento de algunos derechos que tenían de antes, el resto de las constituciones nuevas han introducido derechos más que eliminar derechos. Y eso es algo que también probablemente en Chile va a pasar. Probablemente, y esto es obviamente haciendo un poco de política ficción, probablemente los 25 numerales que establecen derechos propiamente tal en Chile en la constitución del artículo 19 probablemente se van a mantener más menos similares, ¿cierto? Es cierto que algunos van a sufrir algunas modificaciones pero no van a sufrir desconocimiento, ¿cierto? Y probablemente se van a agregar más bien derechos sociales que son los que están allí en la palestra, ¿cierto? Eso. No sé, Macarena, si quisiera complementar algo también. No, yo concuerdo con lo dicho por Nicolás y por ti, Gaspar, respecto a esto que efectivamente no es una hoja en blanco y que tenemos tratados internacionales ratificados por Chile que hay que respetar y dentro de eso está este derecho de propiedad, pero también creo que no, ¿cómo me explico? Que también han visto académicos o académicas que han tratado sobre este punto, ¿qué tratados de internacionales ratificados en Chile son los que siempre tienen que respetar? ¿Solamente aquellos que abarcan derechos humanos o no? Y eso yo también creo que va a ser una discusión que se puede dar dentro de esta convención. Claro, sobre los tratados de carácter comercial, ¿cierto? Exacto. Claro. ¿A qué tratados internacionales nos estamos refiriendo con este límite que establece? Nicolás. Yo quisiera complementar algo de lo que comenzaron también antes que es lo que Gaspar ha hablado, es decir, la Constitución salvo el ejemplo de República Dominicana generalmente engrosa en su listado. Pero también hay que tener mucho cuidado con eso porque el ejemplo ecuatoriano nos revela que el plasmar o escriturar en una Constitución un listado bastante más amplio no significa realmente garantizarlo en la práctica. Podemos llenar la Constitución de un listado eterno de derechos fundamentales, podemos ponernos ingeniosos en qué vamos a reconocer y otra cosa es que el Estado sea capaz de poder cumplir con su garantía de entregarlo efectivamente a la población porque muchos de ellos requieren también recursos del Estado. Por lo tanto, nosotros vemos el ejemplo ecuatoriano un listado bastante amplio que su cumplimiento no es tan eficaz. Yo creo que en eso quiero bajar un poco la expectativa de la ciudadanía donde si uno ve una encuesta que hizo esta misma universidad, ojo, la Universidad de Desarrollo es una encuesta muy buena de la percepción ciudadana a los cambios constitucionales y un porcentaje importante de la población creía que su vida iba a mejorar en ámbitos de salud o educación una vez que aparezca la nueva Constitución o se reconozca y apruebe la nueva Constitución. Un 52% de la población y un 70% de la población creía que su vida iba a mejorar luego en esta nueva Constitución. Yo con eso tendría que ser que invito a ser un poco más cauto debido a que que se plasmen en la Constitución nuevos derechos no garantiza una mejoría inmediata. No es que se apruebe una Constitución y ¡pum! tenemos educación de calidad y rotita para todo el mundo y tenemos mejor salud para todo el mundo. Son procesos que requieren décadas, que requieren sino más 50 años para lograr un desarrollo completo y esa idea de que inmediatamente aprobada tenemos mejoría en los derechos fundamentales yo la bajaría a algo más racional de que esto requiere recursos, requiere políticas públicas, requiere una bajada legislativa, no es del día de la mañana. Macarena, por favor. Lo quiero interpretar a los impulsados pero tenemos que tener claro que nosotros tenemos un catálogo de derechos en la actual Constitución donde hay algunos que están garantizados y otros no. Entonces, y uno de los que no están garantizados, o sea, están establecidos por ejemplo el derecho a la educación, trabajo, salud, no tenemos ninguna acción constitucional que pueda restablecerlo en el caso que sean vulnerados. Entonces, forma de interpretar quizás es que no es que piensen que vas a tener una mejor educación de un día para otro sino que vas a tener este derecho ahora garantizado. Puede ser que sea una conversación que se dé también en esta convención que a lo mejor los derechos sociales ahora sí se han garantizado así como los derechos individuales. Todo esto lo hablo como hipótesis porque no tenemos certeza de nada lo que se va a plantear pero tratando de ver y creer que que los encuestados tienen conocimiento y saben que no puede cambiar y de un día para otro no va a haber mejor salud sino que se puede garantizar ese derecho. Quizás por ese por ese lado a lo mejor lo interpretaron. No sé lo pongo sobre la mesa. Bueno hay muchas preguntas así que voy a hacer alguna de ellas. Diego Brand pregunta les quería preguntar a su parecer cuáles son los principales problemas que tiene la constitución actual se ven reflejados en ella todas las carencias y demandas sociales por la cual se manifestaban el año pasado yo creo que siguiendo el hilo de lo que acaba de decir creo porque efectivamente nosotros bueno nuestra constitución plantea principios valores derechos y la organización del estado ya entonces uno de los planteamientos es los derechos y cómo se garantizan esos derechos y como planteé anteriormente efectivamente tenemos una acción constitucional que recuso protección que establece mecanismos para restablecer el inferior del derecho cuando han sido quebrantados y cuáles derechos no están considerados en esto han sido por ejemplo los derechos sociales como el derecho a educación salud trabajo etc y que hemos tenido que hacer los abogados cuando se han visto vulnerados estos derechos es tratar de recurrir a los tribunales de justicia de forma indirecta o no por otros derechos o sea si se vulneró el derecho a educación uno tiene que recurrir a los tribunales de justicia a la corta apelación en este caso a través de otro derecho se vulneró la igualdad ante la ley y ahí paso a proteger el derecho a la educación entonces efectivamente uno de los pareceres o de los cuestionamientos o críticas yo creo que es la garantía de los derechos que están considerados en la constitución y por otro lado hay también críticas respecto a cómo se organiza el poder a lo mejor algunas instituciones cuestionadas por ejemplo como por ejemplo el tribunal constitucional cómo se designan a los ministros del tribunal constitucional o las facultades que le entregan a unos a otros las atribuciones por ejemplo que tiene el tribunal constitucional se ha cuestionado también este control preventivo que tiene respecto a algunas leyes este control preventivo obligatorio y el facultativo entonces hay algunos temas que sí o sí se deben conocer a lo mejor la contraloría general darle mayores atribuciones estará bien que haya un solo un contralor y que tenga tanto poder o que pasa a ser un órgano colegiado quizás entonces hay temas que se pueden ir discutiendo y se puede efectivamente mejorar de nuestra constitución a mí me gustaría complementar eso diciendo que tal vez un tema interesante que podamos conversar en el debate constitucional puede ser justamente la lógica de la democracia representativa no con el ánimo de eliminar la democracia representativa porque eso yo lo creo imposible pero sí reconocer que la democracia como concepto ha evolucionado desde la década de los 80 en donde nació nuestra constitución al día de hoy en donde ha pasado a tener un factor mucho más sustancial y la participación ciudadana se ha transformado en un elemento relevante nuestra constitución prácticamente no reconoce la participación ciudadana la constitución actual no significa que todas las decisiones políticas deban pasar por la ciudadanía tampoco es ese extremo pero sí abrir algunos canales en donde la ciudadanía pueda ejercer algún grado de democracia un poco más directa lo que en teoría llamamos democracia semidirecta mecanismos de democracia semidirecta allí existen ya algunos ejercicios en Chile el mundo municipal el mundo local ya nos ha dado algunas muestras de cómo la participación ciudadana puede ser útil cierto y tienen algunas municipalidades ejercen hasta la idea del presupuesto participativo en donde parte del presupuesto municipal lo deciden llevar a la comunidad para conversar proyectos en asamblea derechamente en cabildo cierto por lo menos yo que soy de Coquimbo el alcalde de Coquimbo lo hacía hace no muy poco tiempo por lo menos el año pasado lo hizo antes del estallido social cuando cuando ante la pandemia en otros países existen mecanismos mucho más de carácter más nacional cierto como la propuesta de leyes por la ciudadanía o inclusive la participación en proyectos ambientales cierto en Chile tenemos un mecanismo de participación ciudadana en la calificación de proyectos ambientales pero que es de carácter más bien consultivo cierto no es un carácter obligatorio tal vez allí se puede hacer una conversación un poco más profunda al respecto tal vez no necesariamente transformándolo en obligatorio pero tal vez creando ciertas instancias de participación que sean un poquito más profundas en el fondo ahí tenemos un debate que a mí me parece interesante y que puede ser algo que yo llamaría una deficiencia de la constitución actual si puedo si hay un minuto para complementar lo que han dicho yo he cantado lo que han dicho Gaspar y Macarena me dejan poco espacio si poco margen después de lo que dijo Gaspar pero además de este reconocimiento coquimbo de Gaspar pero yo quería complementar con me parece interesante que de escuchar a los profesores que hoy día acompaño a Macarena Gaspar discutimos un montón de cosas que están en la constitución un montón de instituciones que están en la constitución pero que no eran las demás las ciudadanas si ustedes se fijan nos vamos nos remontamos a octubre noviembre diciembre del 2019 y ni uno de los temas que tocó Macarena Gaspar o que puedo tocar yo son los que a la ciudadanía más le interesaban no hablamos de jubilaciones no hablamos de sueldo no hablamos de locomoción hablamos de representatividad de sistemas directos del tribunal constitucional es decir para que vean como estos 12 meses se van a discutir una infinidad de temas que a nosotros nos podrán encantar algunos más otros menos pero que a la ciudadanía en general no les venían ni a la memoria me sumo a lo que decía Gaspar yo creo que es importante que sea un sistema un poquito más directo me acuerdo de mi profesor de pegrado el gran Salvador Mor que decía los sistemas de los cantones suizos de la democracia directa sentado en una asamblea una idea maravillosa para cantones chiquititos hablando de Irlandia Irlandia tiene la población de Valparaíso es fácil el tema de la red social nos podemos juntar con Juanito en la esquina en un país de 18 millones como Chile se hace un poco más complejo el sistema más directo pero sí no hablo de temas nacionales sino como decía Gaspar yendo a Coquimbo tal vez temas más bien municipales y si tuviera que ahora ahondar en temas que a mí me interesan veo con cierto en duda qué va a ocurrir con los quórums de las leyes qué va a ocurrir con los quórums de la ley orgánica qué va a ocurrir con los quórums de la ley de quórum calificado que algunos tildan de instruccionistas otros tildan de logremos democracia aunemos los conceptos para temas tan importantes hay una mirada positiva y una mirada negativa en cuanto a los quórums a mí lo personal me gustan no son inventos chilenos sino que algunos vienen de Francia hablamos de la ley orgánica constitucional entonces tampoco vuelvo al ejemplo de la rueda que hablé en el inicio para continuar con esta rueda y también el tema del tribunal constitucional a mí me gusta el tribunal constitucional podemos generar como decía Macarena podemos sacarle algunos temas que ellos conocen podemos eliminar también el control preventivo es una discusión que va a tomar para largo lo que sí creo muy relevante es que se mantengan instituciones que en Chile son fundamentales la separación de poderes la independencia del poder judicial por ahí vi una pregunta del Banco Central es relevante que tenga autonomía el Banco Central que no dependa de las políticas públicas del gobierno de turno esos son temas que a mí yendo al fondo que me preocupa que va a ocurrir con ellos la independencia del poder judicial no creo que se pierda estas son ideas que vienen de hace siglo atrás pero hay temas secundarios que van a apretarse para el debate donde podemos tratar de aportar con un granito de arena desde la modestia de nuestras cátedras Bueno, aprovechando que Nicolás habló de esa pregunta la vamos a hacer completa que son dos en uno Joaquín Aravena pregunta ¿existe la posibilidad de que en esta nueva constitución pueda dejar de tener independencia el Banco Central? y la otra pregunta ¿qué significa que se cambien las regulaciones en torno a los derechos de ambos? Tal vez yo puedo responder la primera y podría decir que claro en teoría la discusión está abierta ¿cierto? y efectivamente la convención podría tomar una decisión en el sentido de derechamente eliminar el Banco Central de la constitución que puede ser una alternativa reformarlo solamente a un organismo legal o mantenerlo sin la autonomía o mantenerlo con la autonomía en el fondo esas son como las tres posibilidades ¿cierto? ahora si nosotros abordamos el debate con un grado de seriedad debemos reconocer que el Banco Central ha funcionado relativamente bien en Chile ¿cierto? a pesar de que no es común no es una práctica común que los bancos centrales estén en la constitución a nosotros no ha funcionado ha sido uno de los elementos que se ha destacado en materia económica como el Banco Central ha intervenido justamente en la regulación de tasas de intereses etcétera etcétera y en esa materia probablemente lo sensato sería mantener esa buena experiencia pero la respuesta pura es que claro la convención podría tomar una decisión en el sentido distinto no sé Maca ¿tú qué opina? Respecto al Banco Central estoy concuerdo con lo dicho por Nicolás previamente respecto de que es muy difícil bueno en verdad todo puede pasar todo lo que digamos ya decía es hipótesis pero efectivamente considero que el Banco Central que mantenga su autonomía que no se meta dentro de esta distribución financiera no yo considero que se debiese mantener el Banco Central ha funcionado de forma óptima no ha habido perdón como problemas de ellos y la segunda pregunta perdón para no entrar y la primera la segunda pregunta ¿qué significa que se cambian las regulaciones en torno a los derechos de aguas? Bueno nosotros tenemos en nuestra constitución los derechos al final de nuestro catálogo de derechos sin embargo considero que se debe robustecer todo tipo de derechos relacionados a los recursos naturales y medioambiental creo que ahí hay un debe creo que hay que incorporar nuevos conceptos también respecto a los derechos a la sustentabilidad en general y a reforzar y respetar nuestro medioambiente libre contaminación de forma clara porque lo que tenemos hoy en día sobre este tema yo lo considero que es bien débil es cosa de mirarlo tenemos solamente en un numeral mezclado minería agua sino que en verdad considero que es un tema potente y que debemos resguardar con total fuerza tal vez el tema de los derechos de agua o de los recursos naturales en general va a ser uno de los temas que está más en la palestra tal vez uno de los temas en donde va a haber más discusión claro tal vez sobre el banco central el debate lo estamos teniendo nosotros como teóricos y probablemente la convención lo va a resolver en un día y va a decir se mantiene tal como está la cosa pero en materia de agua yo creo que ese debate no va a ser sencillo va a ser mucho más complejo porque justamente intervienen intereses que tienen que ver con el desarrollo de negocios que aprovechan los recursos naturales con la situación que han vivido algunas comunidades como por ejemplo las denominadas zonas de sacrificio ¿cierto? como la gente que vive en una localidad sufre las consecuencias de una actividad de extracción ¿cierto? ya sea del agua de extracción forestal extracción minera ¿cierto? esa conversación entre intereses va a ser justamente uno de los puntos centrales del debate constitucional y en materia de agua propiamente tal lo que uno ya puede adelantar es que el debate más que respecto si el derecho al agua o mejor dicho los derechos de aprovechamiento de agua se van a mantener o no que es un debate que está abierto probablemente el principal debate va a haber o se va a dar en materia de la utilización del agua de forma prioritaria si se le va a poder establecer usos prioritarios al agua antes que el uso por ejemplo empresarial ¿cierto? y allí se habla el caso del consumo al agua ¿cierto? el derecho al consumo si eso puede ser establecido o no como un elemento integrante de la función social de la propiedad y que en el fondo va a tener una priorización y en el caso de que una comunidad no tenga garantizado su consumo de agua no podría utilizarse la agua de esa localidad para otra actividad tal vez por allí va a ir el debate en materia de derechos de agua pero me gustaría dar un volver al déjame decir el último Maca volviendo a la pregunta sobre la independencia del Banco Central tal vez un tema interesante es que se podría destacar tanto el buen funcionamiento de la independencia del Banco Central que inclusive se podría extender a otras instituciones y ahí sí podríamos tener un debate nuevo como por ejemplo si es necesario elevar a la superintendencia a la constitución ¿cierto? como órganos reguladores con un carácter independiente y autónomo como lo tiene el Banco Central ahí tenemos un debate de cómo un buen ejercicio o una buena institución la autonomía del Banco Central ha funcionado relativamente bien o muy bien que la podemos exportar a otras instituciones que podrían requerir un mismo grado de autonomía acá no yo vuelvo a las aguas lo que pasa es que a mí me acuerdo que actualmente existe un proyecto asentado en el Congreso sobre la reforma del código de agua y no puedo comprender que lleve tanto tiempo un proyecto como desenvergadura o sea también hay que darle prioridad a determinados temas y bueno hay muchos también que dicen que este proyecto del código de agua vulneraría la constitución que por eso está un poco estancado en el Congreso entonces ahí está la importancia ¿es relevante cambiar la constitución o no es relevante cambiar la constitución? ¿por qué? porque la constitución da margen para para crear nuevas leyes ¿o no? eso hay que decir a los legisladores que empiecen a a trabajar más más veloz en proyectos importantes que están debajo del escritorio bueno otra de las preguntas que nos hizo el público Macarena y el EFE dentro del proceso ¿van a participar comisiones especializadas? y en caso de ser así ¿cómo se van a elegir sus integrantes y cómo van a participar? yo se la respondo encantado la verdad es que el acuerdo político este acuerdo por la paz y la nueva constitución no nos resuelve la pregunta de Macarena creo que se llamaba o Magdalena Macarena me encantaría Macarena me encantaría darle una respuesta a Macarena pero no la tengo la verdad es que la respuesta que le puedo dar es que este reglamento va a definir preguntas como esta vamos a sesionar en comisiones especializadas vamos a sesionar en sala en pleno nos vamos a reunir lunes, martes y miércoles nos vamos a reunir toda la semana vamos a tener un invitado permanente por temas relevantes hablando de agua por ejemplo tener un invitado permanente de agua sea el director general de agua en Chile en tema de minería tener al ministro de minería como punto fijo todas esas preguntas habrá que resolverlas me parece una buena idea quizás Macarena se puede postular ahí como constituyente pero me parece una buena idea tener convenciones especializadas redactar una constitución por muy minimalista que esta sea porque la constitución puede ser más minimalista o más o maximizal maximalista maximalista gracias a Cámpare pero pero quizás hay que tener especialistas lo extraño de este proceso es que lo generalmente quienes vienen de los movimientos ciudadanos los que serían como independientes son especialistas en un tema por ejemplo un especialista en materia de género un especialista en materia de medio ambiente que venga que venga de una ONG que venga de un movimiento ciudadano pero para una constitución necesitamos gente que sea capaz de abarcar todos los temas suena utópico pero al menos que sea capaz de lograr acuerdos políticos en distintos temas y ahí creo que esta convención constituyente los 155 más 23 que se agregaron hace poquito es importante que existan asesores especialistas en la materia que se involucren la universidad que se involucren los centros de investigación como el centro de justicia constitucional porque especialistas en todas las materias si es que existen son contados con los de ellos quizás los más especialistas son los profesores de constitucional con años de carrera así que idealmente desde mi punto de vista existan comisiones especializadas por tema algunos que vean el tema de derechos fundamentales especialista en Contraloría General de la República especialista en Banco Central ahí meter economistas esto no es solamente una discusión de abogados a los abogados nos gusta abarcar completamente el panorama pero aquí van a aparecer economistas van a aparecer ámbitos de la salud van a aparecer ambientalistas lo importante es que se logren acuerdos políticos que se acerquen al centro que los extremos no ganen la batalla hoy en día vemos una política cada vez más politizada y no contribuye a un acuerdo que tenga legitimidad de ejercicio futuro ¿Puedo agregar algo? Sí, Magda por favor concuerdo con Nicolás incluso ya hay como propuestas de académicos recuerdo no sé a la profesora Miriam Enríquez o Marisol Peña que han dicho que también creen que sería óptimo crear comisiones técnicas pero hay que destacar también que la reforma constitucional o sea establece que primero tiene que haber una secretaría técnica eso también es un una institución nueva donde en definitiva dice que debe constituir esta convención una secretaría técnica y la que será conformada por personas de comprobada idoneidad tanto académica como profesional y asimismo también se establece que le corresponde por ejemplo al presidente de la república o a los órganos que éste determine prestar el apoyo técnico administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la convención por lo tanto además de por ejemplo el sueldo que va a recibir los convencionales se le van a otorgar recursos para o asignaciones y ahí es donde creo que deben optar estos convencionales en contratar a buenos asesores tal como lo tienen los diputados y senadores que tienen asesores legislativos o sea no es el diputado tiene un equipo detrás entonces yo creo que van a aparecer estas nuevas caras o nuestros respaldos de académicos entendidos en cada uno de los temas respectivos eso quería informar que estaba esto dentro de la constitución bueno vamos en la última pregunta en tiempo récord porque nos queda poco tiempo para terminar pero Miguel Saavedra pregunta ¿por qué siempre se suele comparar el proceso constitucional con países vecinos y no se puede ver más allá donde han resultado de buena manera? sí mira nosotros solemos nosotros solemos compararnos con lo mejor ¿cierto? tratamos siempre de estar mirando a los mejores países y por eso por ejemplo en materia de educación hablamos de Finlandia hablamos de los países nórdicos o en materia de democracia hablamos de Alemania ¿cierto? de países que tienen asentados ciertos valores democráticos por su historia pero es cierto que a veces es bueno mirar el barrio como se le llama a Sudamérica ¿no? porque tenemos ciertas historias comunes nosotros somos la mayoría de los países latinoamericanos tenemos un proceso de independencia más o menos en las mismas épocas ¿cierto? en el 1800 muchos de ellos vivieron dictaduras militares similares a las chilenas ¿cierto? con distintos periodos de duración tienen más o menos problemas comunes por ejemplo la mayoría de los países latinoamericanos tienen problemas con sus pueblos originarios por ejemplo o tienen problemas de acceso a los recursos naturales tienen políticas más o menos similares políticas basadas en la extracción de recursos política económica me refiero ¿cierto? entonces tenemos muchos puntos comunes que hacen sensato mirar lo que ocurre en otros lados ¿cierto? en otros lados cercanos pero el problema es que nuestro barrio tiene experiencias también muy disímiles ¿cierto? no es lo mismo los procesos constitucionales que han ocurrido en Argentina o en Uruguay con los que han ocurrido en Brasil ¿cierto? donde Uruguay es un país que tiene 3 millones de habitantes 4 millones de habitantes en comparación a Brasil que tiene una cantidad inmensa de población ¿cierto? también son realidades distintas en el sentido de que por ejemplo Argentina es un país federal Chile no es un país federal y por ende también allí la forma de enfrentar los problemas ha sido de una manera distinta pero la existencia de una especie de identidad común utilizando bien laxamente esa expresión ¿cierto? nos permite considerar como sensato por lo menos mirar desde Colombia al sur ahora eso no significa que no tengamos que mirar las experiencias exitosas de otros países y por eso al principio de esta conversación hablábamos de Sudáfrica ¿cierto? tal vez con Sudáfrica nosotros no tenemos nada culturalmente en común probablemente sí pero tal vez nada pero eso no significa que no podamos mirar sus elementos importantes o sus elementos exitosos del proceso para tratar de utilizarlos acá y no solamente en el proceso también en el contenido ¿cierto? si nosotros hacemos un análisis de las normas constitucionales latinoamericanas en general podemos ver que muchas de ellas pueden tener también algún origen en Europa por ejemplo ¿cierto? por ejemplo la constitución de Costa Rica que tiene esta norma famosa sobre el no reconocer la necesidad de fuerzas armadas ¿cierto? esta idea de no tener un ejército puede tener una vinculación con el artículo 9 de la constitución de Japón ¿cierto? donde se renuncia al derecho a la guerra entonces pueden haber allí dos normas que están en continentes completamente distintos pero que pueden tener alguna conversación también entre ellas ¿cierto? fuentes de inspiración común ¿cierto? obviamente son productos de procesos históricos sociales mucho más profundos y esto es simplificando caricaturizando pero en el fondo no quiero que nos quedemos con que solamente hay que mirar Latinoamérica también podemos mirar incluso la constitución de Japón si es que allí tenemos algún elemento que nos pueda ser útil ¿cierto? pero sí existe una tendencia a partir mirando lo que está ocurriendo en la calle ¿cierto? en el barrio bueno lamentablemente se nos acabó el tiempo pero en pantalla está una página que creó el Centro de Justicia Constitucional que explica a través de distintos materiales el proceso en sí mismo por lo que si siguen teniendo dudas acerca del proceso constituyente pueden entrar a la página y muchas gracias a los expositores por su tiempo y por responder las preguntas muchas gracias muchas gracias a ustedes agradecerle al Centro de Justicia Gaspar, a Macarena y encantado en participar en un futuro conversatorio como este organizaremos nuevos conversatorios para seguir manteniendo el debate ¿cierto? que está muy interesante y además tuvimos buen éxito con el público hay hartas preguntas que no alcanzamos a abordar por tiempo sí, se hace corto se hace corto sí agradecerle a todos los asistentes también que dieron su mañana pero escucharon a nosotros así que bueno muchas gracias a todos muchas gracias gracias a todos y Gracias por ver el video.